En Uruguay, en los últimos 20 años, ha aumentado el número de personas privadas de libertad, superando las 11.000 a 2016, y ubicándose así, como el tercer país de Sudamérica, con más personas privadas de libertad. Esto no ha promovido la reducción del delito. Por el contrario, se registran anualmente cerca de 120.000 hurtos y rapiños, y la cifra ha crecido año a año. En contraposición, las medidas no privativas de la libertad probadas en otros países han demostrado ser cuatro veces más baratas, al tiempo que solo una de cada 10 personas reincide, en oposición al 60% de reincidencia registrada en las cárceles. Estas medidas habilitan procesos de integración y valoración con la comunidad que la cárcel no ha logrado generar. Considerar a la cárcel casi como única respuesta ante el delito ha generado altos índices de hacinamiento, siendo muy difícil promover procesos de resocialización. No se disponen de suficientes tratamientos de adicciones, asistencia social, emprendimientos productivos, programas de desarrollo de capacidades, prevención de la violencia o programas de desarrollo personal. La cárcel tampoco logra promover el trabajo. Solo el 35% de las personas privadas de libertad trabajan, y un 40% lo solicitaron y les fue negado. Las cárceles son caras. En este sistema penitenciario, el Estado Uruguayo gasta 16.000 dólares anuales por persona, lo que equivale casi a 4 salarios mínimos al mes, sin lograr reducir el delito ni generar procesos de integración. Más cárcel es la solución. Debate Nacional de Seguridad y Convivencia. 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre, en la Intendencia de Montevideo. Video sin audio. ¡Azol, co promises! Gracias por ver el video.